Hola, la melodía es heroica y tiene un estribillo muy pegadizo. Que digan lo que quieran, fue grabado en Estados Unidos en medio de la gira que Natalia realizó en Miami, Rusia, Rumania y Hungría, donde es aclamada por miles de fans que la admiran tanto como por estas latitudes. Estamos presentando mi tercer disco y es como con mucha emoción, porque el tercer disco en la carrera de un artista significa muchas cosas. Llegar al tercero, tener la posibilidad de mostrar otras cosas, de asentarse como artista, de crecer. Y creo que Turmalina es mi mejor trabajo. Y creo que el destino se escribe con gotas. Estoy emocionada.